Amigos de Biblia Libre, hoy estamos festejando los 100 vlogs aquí en nuestro canal Biblia Libre 100 video vlogs que usted puede ver ahora mismo y los vamos a festejar Paloma, que de lo lejos vuela muy alto, Paloma Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, seguimos aquí en este especial, en estos programas especiales que estamos haciendo sobre música y el plagio en la música Y nos acompaña hoy nuevamente, Edgar Quique Escobar está con nosotros para hablar un poquito sobre si hay plagio o no Hoy vamos a ver algunos videos y algunas canciones que en muchos canales salen como plagio, en muchos canales de YouTube dicen esto es plagio, los cristianos plagiaron a fulanito, a sultanito, esto es una copia vil Hoy vamos a ver si eso es verdad Para hacer esto he tomado la verdad, he basado en lo que varios han dicho en varios blogs y videos de YouTube de cristianos diciendo que los cristianos hemos plagiado canciones seculares Y vamos a ver si eso es verdad o no Muy bien, vamos a comenzar Tenemos una canción muy interesante, esta canción la canta Jennifer López y Mark Anthony, se llama No me ames, contra una canción cristiana de Yuri, que se llama Hoy que estamos juntos Dime por qué lloras de felicidad Y por qué lloras de felicidad Y por qué te agogas Y por qué te agogas Hoy que estamos juntos No es casualidad Fueron las plegarias No me ames, porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el de... Paso frágil Hoy que estamos juntos Lucharé sin trego Al defenderlo Sí, yo diría que es plagio O sea, suena exactamente iguales, ¿no? Pues... Solo porque el intro suena completamente idéntico La estrofa Y el coro ¿Usted dice que es un plagio? Pues a mí me sonaría Y muchos canales de YouTube lo dicen Entonces por algo debe ser Sí, es verdad Muchos canales lo dicen Y sí Es la misma canción Y entonces por qué nos dice que no es plagio Y que son inocentes de eso Resulta que esta canción Que Yuri saca La saca en su álbum llamado Huellas El cual grabó en 1998 Mientras que no me ames El Mark Anthony que o Jennifer Lopez Sale al mercado en 1999 Es verdad O sea, que la que plagio a Yuri Fue esta señalita Jennifer Lopez ¿Y Jennifer Lopez plagio a Yuri? Pues... Si fue primero la de Yuri Eso pensaría yo también Pero no Tampoco Jennifer Lopez plagio a Yuri Resulta Que cuando vamos a mirar Quien compuso esta canción Encontramos a tres personajes Esos tres personajes son Alejandro Valdi cambió la letra de la canción entonces usa la misma música usa obviamente todo lo que corresponde a esta canción pagándole y reconociendo la autoridad de estos tres señores que lo pueden ver aquí donde lo vamos a poner donde aparece que ellos tres hicieron la canción también la canción de Yuri, que estamos juntos mientras tanto Jennifer Lopez hizo lo mismo, pagó la autoridad hizo fue una traducción como tal al español de esta canción y esta canción en realidad comienzas a pensar será cristiana también no es un plagio porque Yuri pagó fue compuesta en 1992 no es un plagio, pero cuando comenzamos a mirar la letra que Yuri le pone a la canción, será cristiana por lo menos ya sabemos que la música en sí no es que haya sido inspiración divina o que haya sido revelación divina porque es de los doctores que obviamente no son cristianos pero es lo más curioso cuando podemos mirar la letra podemos darnos cuenta de que las dos canciones son canciones románticas o sea, las dos letras son románticas la de No me ames es una canción romántica donde donde habla de de un hombre que es invidente que es invidente que está a punto de morir que va a morir y por eso le dice a ella que no la ame porque ella va a sufrir obviamente mientras él va a estar enfermo y él va a pasar por todo esto y es una canción pero en realidad es romántica es una canción que la letra es bonita fue compuesta precisamente por uno de estos tres hombres es ciego que es Alessandro él es ciego y él cuenta que cuando comenzó a componer esta canción fue porque vivió algo parecido pero no porque se muriera no se murió sino porque tuvo una novia y el papá de la novia les prohibió su relación porque él era ciego a ver un momento entonces la letra que canta Yuri es exactamente la misma letra de estos señores? no entonces si es cristiano pues ya sería de interpretación lo más cristiano que tiene son dos frases dos frases como tal cuando dice vaso frágil y cuando dice plegarias no menciona Jesús no por ningún lado ni la obra de salvación no hay algo que me parece muy importante y que quiero recalcar acá el poder de la alabanza y el poder de la música cristiana está en el nombre de Jesús y en la palabra de Dios si una canción no tiene el nombre de Jesucristo no estamos mencionando a quien estamos adorando y no tiene la palabra de Dios como inspiración en sus ideas fundamentales y esenciales pues yo definitivamente creo que no es una canción cristiana no es una alabanza a Dios puede ser una canción bonita puede que no tenga nada malo escucharla pero creo yo no sé tú eres el músico que definitivamente bíblicamente no podríamos decir o por lo menos estructuralmente que sea una canción que alabe glorifique y exalte el nombre de nuestro Señor pero nos queda la pregunta en la manera ética no sé atacar dos mercados Jennifer López ataca el mercado secular y Yuri saca su versión atacando el mercado cristiano cuando las dos canciones en esencia son casi lo mismo y es lo que yo podría llamar música blanca canciones que se pueden vender en los dos mercados en el mercado secular y el mercado cristiano porque pues no menciona a Jesús en ningún lado entonces no es incómoda además es una canción romántica bonita chévere agradable así que que problema hay no? venden en los dos lados además Yuri vende la gente la conoce todo el mundo y ahora que dice que es cristiana y el asunto pues obviamente también en el mercado cristiano bueno Kiki ¿qué otra canción tenemos? hay una canción bastante interesante que vamos a escuchar que es de Miguel Ángel Guerra se llama Orar en la mañana contra una de Jerry Rivera Un beso de quien amas en esos días largos que parecen grises porque todas las cosas te salieron mal en esos días largos que parecen grises porque todos los planes te salieron mal no ves a los problemas solución posible un beso de quien amas te puede salvar no ves a los problemas solución posible orar en la mañana te puede salvar un beso de quien amas puede darte vida un beso de quien amas puede darte vida un beso de quien amas te levantará orar en la mañana puede darte vida orar en la mañana te levantará aquí sí Kike este Miguel Ángel Guerra plagió a Jerry Rivera dígame si no bueno pues en esta canción podemos ver que no solo la música es igual prácticamente la letra es la misma o sea cambian la palabra besos por orar besos por orar sí y ahí es muy parecido dar besos a orar sí es prácticamente lo mismo pero qué curioso es que cuando comenzamos a mirar que muchas páginas cristianas blogs y en youtube dicen que Miguel Ángel Guerra plagió la canción de Jerry Rivera comenzamos a buscar nosotros encontrar cosas interesantes esta canción Miguel Ángel Guerra en su álbum besos de mariposa el cual grabó en 1998 mientras que la canción de Jerry Rivera fue grabada en su álbum Rivera que es del 2001 entonces es Jerry Rivera el que ponció a Miguel Ángel Guerra o pasó lo mismo que con Yuri no no pasó lo mismo la canción de orar en la mañana al parecer el compositor si es Miguel Ángel Guerra mientras que la de Jerry Rivera es Pancho López Pancho López no Pancho López bueno quién es Pancho López ni idea yo tampoco sé que lo puso esa canción supuestamente estuve buscando quién es Pancho López no lo encontré no encontré nada de referente a Pancho López pero pues lo que sí logré encontrar es que Pancho López ha compuesto más canciones al parecer y no solo esta en el álbum de Rivera sino otra también en el álbum de Rivera pero es el que aparece como el compositor de esta canción la cual es idéntica a Miguel Ángel Guerra pero entonces no nos quedamos ahí no simplemente dijimos no hay que avisarle a Miguel Ángel Guerra entonces por Facebook le escribí y le dije ¿has notado que tu canción se parece muchísimo a la de Jerry Rivera? ¿qué le dijo Miguel Ángel Guerra? nada no me ha contestado pero Miguel Ángel Guerra si estás viendo este video conoces a Miguel Ángel Guerra dile dile que nos responda sería bueno que lo flagiano y sería bueno el contacto también hay algo interesante otros que han sido a nivel secular acusados de que flagiaron a cristianos tenemos aquí un video de Ricky Martin ¡Ricky Martin! pues Quique honestamente yo no sé qué canción es la que la canción cristiana que flagió Ricky Martin pues al parecer la persona que hizo este blog dice que flagió eres todopoderoso la versión de Manuel Espinosa del grupo rojo más por los soniditos de tecno y la secuencia armónica como tal pero pues ahí tenemos que recordar varias cosas de lo que hablamos en el primer video tenemos que encontrar lo que es la progresión armónica o la progresión en la música y ocurre en esta canción especialmente es todopoderoso es una progresión musical muy común sobre todo en estos estilos de rock pop o pop que usa cuatro acordes la tónica es re como hablábamos tenemos tenemos la quinta que es el la tenemos el si menor que es la sexta y tenemos la cuarta que es el sol entonces toda la canción va con estos acordes todo el tiempo y en la canción de Ricky Martin suena muy parecido por esa progresión aunque la canción de Ricky Martin no está por este por este mismo círculo armónico en realidad está por do a ver o sea que lo único en lo que se parece la canción de Ricky Martin a la de rojo que esta canción fue escrita por Luis Enrique Espinosa y que jamás la cantó Jaco Arrietos por lo menos que yo sepa lo único que se parece es en que usa cuatro acordes que son la misma secuencia pero ni siquiera está en la misma nota así es lo que pasa es que al hacer la progresión musical son los mismos cuatro acordes todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y por eso se parece ahora si yo cogiera la canción por ejemplo de Soda Stereo creo que es de música ligera podría comenzar simplemente a tocar música ligera y de repente saltar el estodo poderoso y tal vez nadie lo notaría hagamos la prueba muy bien hagamos el experimento entonces esta es la pista de la canción de Soda Stereo música ligera y vamos a cantar el estodo poderoso ok listo la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré ok explíquenos que pasó como notan la progresión musical es la misma son los mismos cuatro acordes o sea se copió Juan Salinas se copió Juan Salinas de Soda Stereo se copió de Soda Stereo como Ricky Martin se copió de eres todopoderoso si no no aunque la progresión musical es igual no puedes negar que en unas partes hay unos arreglos de guitarra que son muy diferentes por ejemplo en la estrofa cuando estabas cantando hay unos arreglitos de guitarra entonces el plagio no es solo los acordes los acordes nos guían o nos ayudan para crear melodías y para crear armonías pero toda la canción no es el acorde porque si no estaríamos muy limitados por los acordes o sea en conclusión simplemente Ricky Martin es inocente está utilizando unas notas que se utilizan en muchas canciones y él no copió a ninguna canción que es la bueno Kike entonces que otra canción tenemos tenemos una canción la cual ha sido acusada de plagio se llama Américo el hombre que hace la parte instrumental de una canción como Tropical y es acusado de plagio por copiar a Jesús Adrián Romero escuchemos la canción bueno Kike pues si tiene un aire le parecen algo ¿tú qué opinas? ¿es plagio esto? como lo dicen lo estamos diciendo porque hay blogs cristianos que dicen que es plagio si es complicado la verdad hay unas partes donde la cadencia de la nota pareciera pero también podría decir que hay escalas cónicas que por argumentación me llevan a ciertas notas es muy complicado la verdad además hay unos arreglos diferentes desde mi perspectiva escucho cosas distintas arreglos distintos pensaría que en esta canción sería bueno que la comunidad de Biblia Libre nos ayudara ¿qué te parece? ¿qué opina usted? ¿es plagio? ¿copiaron a Chucho Adrián? ¿todavía se le puede decir Chucho Adrián? pero quisiera ir un poquito a la escritura de todas maneras la palabra de Dios nos manda a nosotros a cantarle a él salmos himnos y cantos espirituales y hacerlo con entendimiento la Biblia la Biblia nos lleva en todo momento a adorar al Señor con la música y por medio de la música y no podemos andar buscando todos en cada canción quién copió a quién y andar acusando a personas sin conocimiento y sin saber realmente el origen y sin haber investigado la canción las características todas esas cosas técnicas que nos habló aquí Quique que él sabe mucho más de eso no simplemente tenemos que entender que Dios sí muestra hay unas cosas como lo vimos en el programa anterior que son muy evidentes otras que no son tan evidentes pero que son flanjo y que las veremos en el próximo programa pero hay cosas en las que no podemos acusar a las personas a priori hay que darles el beneficio de la duda y hay que sobre todo aprovechar nuestros cantos para adorar glorificar para rendirnos en la presencia del Señor y adorarle cada mañana hablando de música tropical escucha esto eso está en nuestra producción por ti Jesús de Vía Libre usted lo puede descargar en CD Baby descargue todas las canciones que quieran estamos para servir recuerden nuestras redes sociales y recuerden también que este domingo tenemos nosotros nuestro culto virtual a las 9 de la mañana cordialmente invitados nos vemos hora colombiana nos vemos la próxima semana en más Biblia Libre tu gran amor y tu bondad convencido estoy de que en mí tú siempre estarás mi Señor